Podemos subirlo, pero sí bajarlo. Así es. A pesar de nuestra preocupación acerca del precio, luego de apenas dos semanas, tuvimos varias ofertas, lo que subió el precio hasta 485 mil dólares. Si cerramos el negocio luego de deducir todos los gastos, podemos ganar más de 68 mil dólares. Ya es hora de encontrar otra casa para renovar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos, Expedición Equipo Loki! ¡Sí! ¡Vámonos, Expedición Equipo Loki! ¡Sí!